No todo lo que sube el azúcar es la comida, puede haber otros factores que estén subiendo el azúcar y que equivocadamente nosotros los médicos estemos diagnosticando diabetes cuando ese no es el problema o no es la causa en realidad de la situación. En este video te voy a compartir uno de los problemas de sueño más frecuentes y también cómo usted puede reflexionar si es que está padeciendo algo de esto porque a veces es esto lo que no permite bajar ese nivel de azúcar por debajo de 100. Este problema de sueño, la apnea del sueño, también genera otras complicaciones pero la más común es la resistencia a la insulina que te lleva a otras complicaciones si no se detecta y no se resuelve el problema. Yo soy el Dr. Antonio Cota, soy médico internista y esto que te voy a comentar lo he visto muchas veces y ojalá esta información te pueda ayudar. Aquí tenemos la palabra apneas, que significa no respirar o pausa respiratoria. Es literalmente apnea del sueño cuando la gente deja de respirar durante la noche y que bueno, hay otros índices o parámetros que uno puede tomar en cuenta para confirmar esta enfermedad que es sumamente común. Y te voy a dar unos ejemplos de cómo uno tiene que, como médico, sospechar que se está presentando este problema. Hay creo puntos clave que le van a ayudar bastante. El problema, ya lo comentamos, no todo lo que sube la glucosa es la comida y todavía sí existe mucha confusión. Doctor, yo no como nada y el azúcar aún así me sube. Ya no sé qué comer. Momento, si no come nada y que el azúcar está alto, pues no es la comida. Puede ser otro factor, ¿no? Sueño, inflamación, tiroides, hígado graso, otra circunstancia, estrés. No todo es la comida y en este caso los problemas de sueño que son muy comunes. Los problemas de sueño causan resistencia a la insulina, síndrome metabólico. Está más que confirmado y más que documentado. Persona que no duerme bien a largo plazo, a largo plazo va a tener una gran serie de inconvenientes. A corto plazo estamos hablando de una semana más allá de la irritabilidad que uno pueda tener, estar de mal humor, la concentración. Ok, va. Pero en realidad la resistencia se va a generar con el tiempo, ¿no? Y esto es común porque no se diagnostica y queremos resolver un problema a fuerzas con la dieta o a fuerzas con el ayuno, a fuerzas con el ejercicio. Y sí es cierto, muchas veces te va a ayudar a revertir eso, pero no siempre. No siempre. Si el problema es falta de ejercicio, pues haciendo ejercicio se resuelve. Si el problema es la comida, mejorando la comida se resuelve. Si el problema es la falta de ayuno, haciendo eso se resuelve. Ya estás haciendo eso y no se resuelve, es que ya no es por ese lado, ¿no? Y esta es una de las situaciones muy comunes. Ejemplo, supongamos que es una persona masculina, 55 años de edad, tiene su hemoglobina glucosilada en 6.9%, su glucosa entre 100 y 130. Y él me dice, doctor, yo cambié la dieta, estoy haciendo ayuno, ejercicio, suplementos, bajé medicamento. Antes tenía el azúcar en 300, antes mi hemoglobina glucosilada estaba en 13% hace 6 meses. Ya cambié todo y sí mejoré mucho, pero estoy estancado en estos rangos y no sé por qué. Durante la evaluación que hacemos del caso, efectivamente vemos que ha mejorado un montón, excepto lo que ven abajo, la presión arterial muy alta. ¿Qué medicamento toma usted? Para el azúcar ya nada, doctor, ya revertí todo eso. Colesterol tampoco lo dejé porque mejoré. Y para la presión, ¿qué toma? Los sartán, amlodepino, hidroclorotriacina, espionolactona o bien primos hermanos de estos medicamentos. El caso es que toma cuatro pastillas diferentes para la presión. Oiga, ¿y usted bajó de peso? Sí, bajé 15 o 20 kilos, bajé de talla, era 38 de pantalón, ahora soy 32, mido 1,65 metros. Todo ha mejorado, doctor. La grasa me bajó un montón, subí de músculos, pero la presión sigue bien alta. Mira, ¿cómo está la presión con cuatro pastillas? 140, a veces todavía me sube a 160 sobre 100, digo, ¿con cuatro medicamentos? Sí, todo me ha mejorado, pero la presión, híjole, no puedo controlar esa presión arterial, ¿no? Una hipertensión refractaria, ¿no? A pesar de tanto medicamento, la presión sigue alta. Y ahí es donde uno se tiene que poner a pensar, a ver, ya bajó todo lo demás del síndrome metabólico, excepto la presión arterial. ¿Cómo está eso de que todo mejora, excepto la presión, y que requiera tanta medicina para bajar esos números? En este, en esta gráfica, que es de otro señor, que está mucho más magnificado el problema, y te comparto la imagen para que quede un poquito más clarito, ¿eh? Esta imagen no es del caso anterior. Observamos, cuando en las flechas rojas, este, las horas, las 00 horas, las 2 de la mañana, las 4 de la mañana, ¿no? A esa hora está dormido el señor, es cuando tiene apneas. Te lo digo porque ya más que una sospecha ya está confirmado con un estudio del sueño propiamente. Entonces, tiene apneas, está dormido, deja de respirar de repente, y luego comienza a respirar. Esto generalmente es inconsciente, ¿eh? Si le preguntamos a alguien, oiga, ¿usted deja de respirar? Pues nadie, generalmente nadie recuerda. A menos de que sea muy, muy extremo el problema. Pues sí, ¿no? Pero generalmente la gente no se da cuenta que deja de respirar, pero sí los demás. Entonces, vemos cómo aquí en las flechas rojas está dormido, y cómo el azúcar sube. Está dormido, no está comiendo, ¿no? Baja otra vez, y luego vuelve a subir. Baja, y luego vuelve a subir. En las flechas rojas, donde tiene la apnea. Y abajo ven los números de nivel de azúcar. Esto es medido con el sensor de azúcar que va en el brazo. Vemos cómo le sube a 2.74, baja a 2.64, sube a 2.70, y luego le baja, y sube otra vez a 2.96. Todo esto estando dormido. En la mañana le baja. Pero luego vemos las flechas verdes, que es en la mañana, ¿no? A las 10 de la mañana, mediodía, 1 a 2 de la tarde, cómo el azúcar hace un subidón tremendo. En la flecha verde vemos cómo llega hasta 303 el nivel de azúcar, ¿no? Esto a consecuencia del cortisol. Una noche no durmió bien. Cada vez que el cuerpo deja de respirar o tiene una apnea, por la causa que sea, y sobre todo si son muy frecuentes, tu oxigenación, y si tu oxigenación baja mucho, el cuerpo lo detecta, activa la alarma, y dice, esto no es normal, despiértate. Libera adrenalina, libera cortisol. Ey, despiértate, necesito que respires. ¿Y qué hace esta gente? Se despierta, pero hace inhalaciones profundas, ¿no? Para mejorar esa oxigenación que bajó por esa pausa respiratoria. Pero en esa liberación de adrenalina y cortisol, pues el azúcar sube. Y si es, muy pocas veces, rara vez, no pasa nada. Pero aquí estamos viendo que es seguido. Al menos aquí en el sensor, porque esto se mide con otro estudio, la apnea. Aquí estamos viendo la curva de azúcar. Vemos cómo el azúcar sube, baja, sube, baja. O sea, que tiene bastantes pausas respiratorias. Y que además hace que en la mañana tenga un subidón tremendo de azúcar. Ese es el problema. En el caso anterior, doctor, ya hice todo eso. Pero no sé por qué con el sensor a las 2, 3 de la mañana el azúcar se me sube, me baja. Pero luego en la mañana se me vuelve a subir. Coma lo que coma, haga o no haga ejercicio. No, ya no sé por dónde darle. Es que tiene usted apnea del sueño, que es un problema bastante común. Que no se resuelve. A veces no se resuelve únicamente con la dieta ni con el ayuno. Sino que hay que agregar algo más a ese tratamiento. Entonces, ese es prácticamente el problema. Aquí vemos dos cosas, ¿no? Que el azúcar te sube en la noche cuando estás dormido sin comer. Y el efecto del cortisol potencializado. Hay que pensar en esta patología. Y también todo mejora excepto la presión. Está demasiado alta con tanto medicamento. Eso no es normal. Hay que descartar esto. Una serie de preguntas muy rápidas que cada quien pueda hacer. Sí, aquí te lo explico rápido. Son estas que vemos aquí. Aquí es un cuestionario de Stop Bank para más o menos inferir quién tiene alta probabilidad de ese trastorno y quién tiene baja probabilidad de tenerlo, ¿no? La pregunta número uno, que es lo que casi siempre le pregunto a la gente. Oiga, ¿usted ronca en la noche? No, pues no sé. ¿Con quién duerme? No, pues con tal o ok. Hay que preguntar a la otra persona. No, sí ronca mucho. Si la respuesta es sí, es ronquidos bastantes, un punto. No, no ronca nada, cero puntos. La segunda pregunta es, ¿cansado o con sueño durante el día? Como que siente que le faltó dormir, como que no descansó. Si la pregunta es sí, otro puntito. Si la pregunta es no, pues cero puntos. La pregunta número tres, ¿tiene usted presión alta? Sí, ya me diagnosticaron como tal. O bien, no, mi presión está controlada, pero tengo que tomar medicina. Ah, cualquiera de los dos. Y la respuesta es sí, otro punto, un punto más. Y así vamos sumando, ¿no? La respuesta no, pues no. La cuarta pregunta es, ¿índice de masa corporal? Que lo pueden calcular en internet. Hay un montón de páginas que te ayudan a calcularlo con tu peso y talla. Y IMC mayor a 35, un punto. Y si no, pues no. Edad mayor a 50 años, lo mismo. Un punto, sí, sí. O cero, si es que somos menores a 50 años. Si eres hombre, un punto. Porque es más común en hombres. Si eres mujer, cero puntos. Y el cuello, el cuello se puede medir con una cinta métrica. Así como el abdomen se mide, el perímetro abdominal y otros pliegues, también el cuello. Porque puede ser, yo tengo mi peso normal, peso total, no tengo panza, no tengo esto. Pero si el cuello está muy abultado, más de 40 centímetros, es un indicador de resistencia a la insulina. Y en este caso, es un factor de riesgo muy importante para padecer apnear el sueño. Entonces, prácticamente, si la respuesta es positiva o sí en cada uno de estos, es un punto. Y si es no, cero puntos. Y sumamos. Y acá está la interpretación. Cero a dos puntos, baja probabilidad. Lo más seguro es que no sea, ¿no? Tres a cuatro, hay lo más probablemente sí. Más de cinco puntos, seguramente sí, ¿no? Entonces, aquí el riesgo intermedio o el riesgo alto, esos son los contextos más frecuentes que vemos esta situación. Que tienen una apnea del sueño de fondo, que le está subiendo la azúcar en la noche, en la mañana por efecto del cortisol. Y que además la presión arterial se le revela bastante para regular. Eso es lo más común y hay que pensar inmediatamente esto. Ahora, si tenemos los tres síntomas, no confirman el diagnóstico. La prueba es un estudio del sueño, no una polisomnografía. Pero lo importante es sospecharla, porque ni siquiera se está pensando en eso. Presión alta, los hartan. Ah, no te baja, ahí te va el otro. Ah, no te baja, ahí te va el otro. Ah, no te baja, ahí te va el otro. Ah, no te baja, ahí te va de patente. Ah, no te baja. Y así le siguen el proceso, pero sin siquiera pensar, ¿no? ¿Por qué no le baja? ¿Por qué no le baja? Y es cierto, los problemas renales son la causa más común de hipertensión arterial secundaria que hay que descartar. Sí, correcto. Todo el mundo te va a pedir ultrasonido y estudio de orina. Pero ¿quién te va a preguntar si estás roncando? Y no por chisme o cotorreo, no, porque va orientado a esta situación de apnea del sueño que causa que la presión no se controle. Aquí vemos también un punto importante que podemos tener apnea del sueño sin tener un sobrepeso, sin tener obesidad, ¿eh? También hay delgados, porque esto va a depender. Lo que sí les puedo decir es que cuando hay obesidad, resistencia a la insulina, es probable, porque luego llega a confundirse, con una hipoventilación obesidad, que no es lo mismo apnea del sueño. Apnea del sueño central es un problema del sueño, del centro del cerebro que regula el sueño. Eso difícilmente se revierte y sí hay que usar una mascarilla CPAP para cuando la gente tiene apneas o deja de respirar cuando están dormidos, pues la máquina entra y te avienta la oxigenación. No se te baja el oxígeno estando dormido y no hay liberación excesiva de adrenalina ni cortisol, ¿no? Pero cuando es hipoventilación obesidad, eso indica que la misma resistencia a la insulina, el mismo sobrepeso, te está causando el problema. Pero si es eso, significa que revirtiendo eso, se revierte la situación. He visto muchos casos, también por eso hago este video, la apnea del sueño, no todo está perdido, ¿eh? Mucha gente lo puede revertir por completo, pero aquí lo difícil es el peso saludable, ¿no? Que es el primer paso. Tenemos sobrepeso, peso excesivo, obesidad, eso es lo primero, porque corrigiendo eso la mayor parte del tiempo, esa apnea del sueño va a mejorar en algunos casos, hasta se va a resolver por completo. El número dos es revierte la resistencia. Si tienes eso, hay que darle sobre de eso, porque también lo he visto. Empiezan a cambiar la dieta, hacer ayuno, suplementos, ejercicio, baja la resistencia a la insulina, bajan esas apneas. ¿Cómo lo sé? Pues la gente misma me lo dice. Antes roncaba, ya no ronco. Antes dejaba de respirar, parecía que se ahogaba, ya no lo hace, doctor. Ya lo he visto a mi esposo o a mi esposa, ¿no? Ya no lo hace. La presión arterial se me está controlando, doctor. Ya me tuve que dejar de tomar el losartán porque ya me baja demasiado la presión, 100 sobre 60. Ok, están revirtiendo esa situación, ¿no? Eso es lo más común. El tercero, sin menos despreciar, porque también es frecuente que cause esto, es el estrés. Cuando hay demasiado estrés, la gente no duerme bien. Pues toda la tensión acumulada, esto lo he visto bastante. Y aquí no estamos hablando de que batallas para quedarte dormido. Estamos hablando de que te duermes. Pero tu sueño no es profundo y no permites, como tu sueño no es continuo, por esas pausas respiratorias se interrumpen los ciclos del sueño. Eso es lo que sucede cuando uno no maneja adecuadamente el estrés. El sueño no es de calidad, te duermes con un montón de tensión, ¿no? Esos serían los tres puntos más importantes si tenemos un riesgo intermedio o alto de esta situación, porque se pueden mejorar. Claro que la otra solución que es de soporte para algunas personas o terapia puente, la puedes utilizar, pero ya que reviertas, pues ya la dejas de usar, ¿no? O bien, en algunas personas sí es algo definitivo, usted la tiene que usar porque su problema lamentablemente no se va a revertir y hay que usarlo, porque si no, presión alta, cortisol, resistencia. Y el problema es que esos tres derivan muchas más complicaciones que no queremos a largo plazo, simplemente por no dormir bien o poner esta condición. Ya hice los tres y sigo igual, doctor. ¿Qué otra opción hay? Bueno, ¿qué te parece ver tu vía aérea? Puede ser que a lo mejor está muy estrecho los conductos o el paso por donde tiene que atravesar el aire para llegar a los pulmones, ¿no? Hay doctores que se dedican a eso, pueden checar tu vía aérea. Es muy estrecha ver qué se puede hacer por explorar, ¿eh? Y la otra opción, un signo de interrogación, valorar ir con un neumólogo que te haga un estudio propiamente del sueño. Porque a lo mejor yo sospecho que lo tengo y voy a tratar como tal, pero sigue igual. ¿Confirmó que si fuera eso? No, la verdad no. Entonces, confírmelo. También hay gente que me dice, yo creo que tengo eso. Se hace el estudio del sueño y resulta que no. Resulta que no tienen apnea del sueño. Ok, eso ya descarta eso. Pero como el problema está en la noche en el sueño, algo más tiene que haber, ¿no? En esa situación. Entonces, ir con un neumólogo o un especialista en sueño que se dedican a eso y que hacen ese estudio. Entonces, recuerda, apnea del sueño, una situación que no se está diagnosticando. Si tiene la presión muy alta o requiere una gran cantidad de medicamentos para eso, a lo mejor lo tiene. Si tiene, ronca mucho, a lo mejor lo tiene. Apnea del sueño es otra posibilidad. O bien, como dijo el señor en esta, en esta, hace poco, ¿no? Con el sensor. Ya hice todo. Estoy estancado. Nada más he visto que en la madrugada se me subió el azúcar y no tengo ni idea por qué. Porque estoy dormido y duermo, según yo, bien. No tengo pesadillas. Y resultó que tenía apnea del sueño, ¿no? Yo soy el doctor Antonio Cota. Soy médico internista y espero que este video te haya aportado una herramienta más, una perspectiva diferente de este problema de la resistencia a la insulina. No todo lo que sube el azúcar es la comida. Y hay mucha gente por ahí con diagnóstico equivocado de diabetes. Nada más porque el azúcar salió alto en un estudio, pero eso no significa tener diabetes. Diabetes tipo 2 es tener exceso de azúcar en tu cuerpo acompañado de resistencia a la insulina. Si no hay nada de eso, hay algo más que te está subiendo el azúcar. Y una de estas es una posibilidad que vale la pena excluir.